¿Qué tal? Soy Celina Rodríguez. ¿Tienes una persona en casa mayor de 55 años de edad? Bueno, aquí hay una información muy importante para ustedes. En la pantalla les presento a Teresa Interiano. Ella es la jefa o la líder del departamento del equipo de cuidadores de Unlock Pace del centro de la calle 30 en la ciudad de San Francisco. Teresa, tienes 25 años ya en Unlock Pace. Todo lo que has dado tu gran corazón en atención a las personas mayores de edad. Platícanos, ¿qué es Unlock Pace para los amigos que nos ven y escuchan? Bueno, Unlock Pace es un programa de asistencia integral que presta servicios médicos y de apoyo a personas mayores. ¿Cómo qué tipo, por ejemplo, de servicios médicos presta Unlock Pace? Bueno, hay médicos geriátricos. Sí. Y enfermeras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, terapistas recreativos, departamentos de cuidado en casa. Sí. Y también hay trabajadoras de salud también que están afuera trabajando con ellos. Son verdaderos ángeles guardianes, como yo les digo, ¿no? De las personas mayores de edad y hasta de la familia porque es un reto tener a una persona mayor de edad con todo el amor que les tenemos. Pues no somos especialistas en eso y es aquí donde entra Unlock Pace para la atención de estas personas. Quiero que me digas, por favor, por ejemplo, en el centro de la calle 30, allá en la ciudad de San Francisco, estos servicios, entonces, los participantes, las personas mayores de edad que están, están recibiendo esto, ¿verdad? Claro que sí. Al igual que tienen transportación, tienen escort, personas que van acompañándolos para los hospitales, que tienen sus citas, tienen odontólogos, tienen optometristas y óptica. Claro, y es como una gran familia. Yo tengo años promoviendo Unlock Pace y me encanta porque es como una gran familia, se siente el cariño y pues al verse tan seguido se crean todos esos lazos de cariño que son tan importantes en esa etapa de la vida. Ahora, platícanos, por favor, cómo está la asistencia de participantes, así se le llama a las personas mayores de 55 años de edad, que participan en Unlock Pace. ¿Ya hay más número de participantes ahora en el centro? Ya, se está incrementando un poquito más. Sí. Se está incrementando un poquito más y, bueno, poco a poco, mi Dios, se va a ir saliendo de esto para poder tener más personas, se integren más participantes en el, en la 30. Esto es una tremenda ayuda para las familias, Teresa. Estoy hablando con Teresa Interiano. Ella es la líder del equipo de cuidadores de Unlock Pace, los cuidadores tan importantes como parte de esta gran familia de Unlock Pace. Teresa, algo muy importante que es brindarles la atención que se requiere. Ya en la tercera edad, bueno, se necesita una atención especial y las familias no sabemos cómo darla, ¿verdad? Claro. Bueno, el centro da cuidados como darles de comer, atenderles, darles de comer, bañarlos cuando ellos ya no pueden en casa y también una asistencia, como le digo, que van con las, es con las trabajadoras afuera, a los hospitales. Sí. También hay actividades allí. Ellos también están allí ocupaditos. Claro. Que los ayudan a pintar. Es un trabajo bastante. Claro. Es muy completo que les ayuda a seguir desarrollándose. Voy a dar los teléfonos en San Francisco, en el Condado de San Francisco, es el 415-314-77, 415-314-77, y en el Condado de Santa Clara es el 408-260-5563, 408-260-5563. Y en 15 palabras, ¿por qué te gusta trabajar en Unlock, Teresa Interiano? Ah, bueno. La razón en que yo comencé en este trabajo fue porque miraba, cuando yo trabajaba en otra agencia, miraba, los señores no tenían a nadie, no tenían familiares, entonces dije yo voy a ver cómo hago para poder yo también trabajar y poder estudiar a la par para poder hacer un poco más por ellos. Bueno, haces una labor preciosa al igual que Unlock Pace. Muchísimas gracias, Teresa Interiano. Ella es la líder del equipo de cuidadores de Unlock Pace en la calle 30 en San Francisco, en el centro que se ubica en ese lugar. Gracias por esta información. Yo soy Celina Rodríguez. Informes de Unlock Pace en el Condado de San Francisco, llamando al 415-300-1477. Unlock Pace en el Condado de Santa Clara, llamar al 408-260-5563.